Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de diseño vectorial con Illustrator realizaremos un sencillo conjunto de texto con extrusión isométrica utilizando las herramientas tridimensionales que nos ofrece el programa y además añadiremos un relleno interior duplicando las propiedades de la transformación original. Así que vamos a empezar generando un nuevo entorno de trabajo, nos vamos a ir a archivo nuevo, en mi caso voy a utilizar estas dimensiones, vosotros ajustarlas como necesitéis, pulsamos en ok para confirmar, herramienta de texto, pulsamos botón izquierdo ratón y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra, yo voy a poner por ejemplo aroma digital, ahí está, lo siguiente que vamos a hacer es modificar las propiedades del texto empezando por el tamaño, para ajustarlo voy a utilizar la herramienta de selección como hemos hecho en otras ocasiones, mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, pulsamos botón izquierdo del ratón sobre una de las esquinas y arrastramos para ajustar la escala, ya podemos soltar, así está bien, lo siguiente es modificar el tipo de fuente, en este caso vamos a utilizar esta que tengo actualmente ya que encaja con la apariencia que deseo en el diseño, lo que sí podemos hacer es acercar un poco más las líneas, para ello pulsamos en carácter y utilizamos este ajuste de aquí así está mejor, a continuación lo que vamos a hacer es realizar un duplicado de este texto, mantenemos pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado, pulsamos botón izquierdo ratón, arrastramos y soltamos, cambiamos el color de relleno blanco y también el relleno de este conjunto de texto, pero antes de nada vamos a aplicar objeto expandir, pulsamos en ok, cambiamos ese color de relleno por ejemplo a este rojo, a continuación desplazamos con efecto trazado, trazado, desplazamiento, pulsamos en previsualizar y vamos a darle un poco más de tamaño, por ejemplo 13 o 14 píxeles, nos puede servir pulsamos en ok para confirmar, también dependerá del tamaño del lienzo que estemos utilizando, una vez ya tengamos este resultado lo que vamos a hacer es volver a expandir, objeto expandir apariencia y terminamos unificando con ventana busca trazos, pulsamos en unificar y de esa forma obtenemos una silueta única con todo ese conjunto de formas que teníamos anteriormente y sobre ese conjunto de formas, sobre esa silueta vamos a aplicar extrusión y biselado para obtener la apariencia tridimensional isométrica que vamos buscando, así que efecto 3D, extrusión y biselado, pulsamos en previsualizar ajustamos la perspectiva, vamos a cambiarla por ejemplo a esta posición modificamos también la profundidad, vamos a darle un valor alto dejamos la perspectiva como está a continuación pulsamos en más opciones y ajustamos la posición de la luz para definir un sombreado que se ajuste mejor a la apariencia que haga destacar cada uno de esos caracteres de nuestro texto así está perfecto, pulsamos en OK para confirmar y aquí tenéis el resultado y lo que vamos a hacer es almacenar esa información tridimensional para aplicarla sobre este conjunto que hemos reservado aquí así que pulsamos con el botón izquierdo del ratón arrastramos hasta el panel de estilos gráficos soltamos aquí y ahí tenemos ese estilo gráfico seleccionamos el conjunto de la izquierda pulsamos para aplicarlo y a continuación pulsamos en el panel de apariencia pulsamos en extrusión y biselado y vamos a eliminar la profundidad de la extrusión marcamos previsualizar para observar cómo queda no queremos profundidad solamente queremos esa aplicación de la perspectiva esa distorsión que se produce pulsamos en OK para confirmar desplazamos un poco aplicamos objeto expandir apariencia cambiamos a color blanco y colocamos en la posición adecuada más o menos aquí nos puede servir si queremos un efecto adicional de sombra podemos realizar un duplicado de este contenido pulsando combinación de teclas CTRL-C y a continuación CTRL-B para pegar detrás antes de pulsar en ningún otro lado pulsamos la flecha de teclado hacia la derecha varias veces y hacia abajo dos o tres veces nos puede servir y modificamos el color de relleno a ese color negro ahí tenemos ese efecto de sombra también lo podemos aplicar a la inversa para hacer que parezca que el texto está integrado dentro de ese conjunto posterior y lo que podemos hacer también es añadir un conjunto de trazados es tan sencillo como seleccionar ese conjunto posterior aplicar objeto expandir apariencia y modificar el trazado ese color del trazado podríamos poner un color blanco ahí lo tenéis podemos ajustar el grosor de ese trazado utilizar diferentes tipos también como no por ejemplo modificar el pincel para obtener efectos más creativos y cualquier otra aplicación que se os ocurra la verdad es que tenemos muchísimas posibilidades ahí tenemos ese efecto con el nuevo pincel también incluso podríamos ajustar el perfil de anchura lo que nos va a ofrecer un aspecto irregular que puede encajar en diseños un poco más naturales ahí tenéis esa reducción del grosor del trazado en algunos puntos del conjunto y podríamos finalizar con un efecto de sombra en la parte inferior y añadiendo también en este caso un fondo herramienta rectángulo pulsamos botón izquierdo ratón arrastramos y soltamos en la otra esquina vamos a cambiar el color de relleno por ahora vamos a dejar este naranja seleccionamos pulsamos botón derecho ratón organizar enviar detrás y a continuación añadimos la sombra vamos a utilizar la herramienta elipse pulsamos botón izquierdo ratón arrastramos y soltamos cuando tengamos aproximadamente este tamaño vamos a aplicar un degradado de tipo radial ajustamos los manejadores como veis el blanco hacia la derecha y el negro hacia la izquierda a continuación herramienta de degradado pulsamos y arrastramos de ese modificador superior para reducir esa altura más o menos así nos puede servir a continuación modificamos el modo de fusión en transparencia cambiamos a multiplicar y también podemos ajustar la opacidad para que el efecto sea más sutil ahí lo tenéis ofrece a conjunto una apariencia de mayor profundidad lo podemos extender un poco más si queremos como veis ajustando la escala voy a eliminar el trazado y dejar la apariencia final incluso la sombra dejo en vuestra mano si queréis utilizarla o no y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima saludos a todos